Viste, quiero decir una cosa de todo el grupo, que estas dos semanas, esta es la que falta para esta y la otra que son las últimas, en teoría va a pasar más rápido, pero va a ser la más difícil, porque nosotros ya estamos en un nivel alto, todo quiere ganar, todo quiere llegar a competir. Y creo que el entrenamiento sale un enfado como el mío de ayer con Polaco, hay una entrada y yo quiero pedir para que todo se controle un poco, para que eso no se torne un campo de guerra, que cada uno piense antes de hacer las cosas, porque yo pensé después que he hecho, y si cada uno cada día hace eso, pues al final del programa vamos a estar aquí todos, uno mirando a su vida y el grupo ya no va a existir. O sea que entrenar juntos y fuera del campo, si cada uno tiene un problema, pues no pasa nada, pero dentro del campo, todos juntos y las peleas para afuera, porque si no jueves, por ejemplo, no podemos ganar de nadie, si no tenemos la unión del grupo, ¿vale? Para que pensamos un poco y no nos enfademos con entradas y nada de eso. Ok, muy buenas palabras.